Y es la puerta que me lleva en el torso que mantengo con las juditas que tiñen de oscuro tus ojos con negro Y que me cuenta del tiempo que he pasado en tus detalles que me trae por esta calle de amargura y de lamento Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa La venita, tu mirada tan despacita de pisa, tu malita en el caña y me parto la camisa como... Como camarón Me rompe las entrañas, me se embarco como una araña, me repita que es pañantita de mi habitación Y después por la mañana de frentón no tengo hadas, tengo de adorar a tu mundo y me hago hadas tan papadas Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Y a veces me confundo, indico a tu vecina, esa del seguro que vende cosas finas A veces te veo en el bar de la esquina, con la mirada fijas tu porquería Y a veces me tomo un poco el mundo, a veces te siento y a veces te tumbo A veces te veo un beso en los labios, como yo no te atrevo, corto y mi abro Si yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa La venita, tu mirada tan despacita de pisa, tu malita en el caña y me parto la camisa como... Como camarón Salimos de la cárcel, metemos la primera, en el oro dispapé, se ve a las cuatro ruedas Estamos marcando el paso, vamos rompiendo lluvos, no hacemos puto caso de las señales del cielo Que no tenemos falta, cuando dormimos un rato, porque dormir no basta sale mucho más barato Nos comimos la noche, cacho, cacho, gramo, gramo, ya arrancamos el coche y ya mañana no llegamos La vida en un minuto, no pasa tanta prisa, por si acaso disfruta, por si acaso disfruta, por si acaso La risa que me da un poco más, porque me quedo tonto, todo muy lento A que me da un poco más, corre más que el veneno que llevo dentro A que me da un poco más, ahoga tu laguna, me da un freno A que me da un poco más, se espera, deja creer que no, que pensamiento Salimos de la cárcel, metemos la primera, somos hotecochambre, van a peinar los perros